¿Cómo sonaría esta canción? Tell me, do you demons bleed? Si estuviera en español Aquí se puede sufrir Hey, disculpas en mi rumbo te hallé Cariño, tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en tu corazón Cambié tanto desde que morí Ya no habrá retiro para mí Y con mi poder tan impuro Yo lo pudo en gracia arderá